complicidad absoluta y no es nuevo, ahorita estamos llegando ya al colmo del arrastrarse que es bajar sanciones para que te sientas en la mesa, no del resultado de las negociaciones un eventual alivio de las sanciones, sino vamos a bajarte las sanciones para que te vuelvas a sentar en la mesa, por eso hablábamos hace semanas de lo cómodo, de lo tranquilo que se siente el chavismo con respeto a cada una de estas cosas y la cantidad de países, invítame de nuevo a sentarme, el diálogo, todo esto, la tranquilidad que tiene el chavismo en ese sentido es impresionante y esto viene a reforzar esto, lo que pasa es que esto no es nuevo y eso es una de las cosas increíbles y los tiempos y los momentos marcan realidades, empezando en 2019 el guiado buscó las mil y una formas para que el FMI aprobara un crédito a Venezuela, un crédito al chavismo, el guiado, movió todo, ¿cuál fue la respuesta en aquel momento internacional? El FMI no sabía qué hacer, estaba así, bueno, sí, vamos a darle, vamos a emitir el crédito, pero en ese momento la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Trump, sacó aquel letrito donde se colocaban a 15 hombres del alto gobierno de Venezuela con carteles de ese busca, con carteles de pago por información que pudiese llevar a la condena. Y allí en ese momento el FMI encontró la excusa perfecta para poder decir, no chico, no podemos, no lo podemos hacer, no lo vamos a hacer. Pero esta es sólo una nueva, una más de las asquerosas cochinadas que ha hecho el interinato, cosas que explicábamos en el mismo principio del 2019. Para el proceso del interinato yo explicaba en esa misma fecha que no se debía juramentar que lo peor que le podía pasar al país en ese momento es que se juramentara. Y no tenía que ser en específico la figura del guiado, podía ser cualquiera de los diputados de la Asamblea Nacional, todos hubiesen hecho exactamente lo mismo. Entonces, lo que sucede hoy es la continuidad de algo que se aclaró de manera total desde el principio. Nunca iba a tener la presidencia efectiva, su proceso lo que viene es a reinstitucionalizar la tiranía y a garantizar la aceptación internacional de su forma de gobierno. Cada día eso está mucho más claro y afianzado. Y lo ha logrado gracias a un país irresponsable que en el 2019 salió a aplaudir semejante caricatura. Gracias a una estructura política comunicacional que salió y le dijo al país, este es mi presidente Guaidó, mi presidente Guaidó, mi amigo Guaidó, qué maravilla Guaidó. Imbéciles y traidores todos que fueron incapaces de entender qué era lo que estaba sucediendo. Muchos por complicidad de manera directa. Muchos porque les encanta sostener el librito ridículo ese que llama Constitución del 99. Muchos porque tienen mucho miedo a un cambio real. Principalmente eso. Muchos tienen pánico a que Venezuela pueda convertirse en Venezuela. A ver, vamos un poquito a Ecuador. ¿Me explicas, por favor, qué tiene que ver Miguel Aguilar, el presidente de la Liga Pro Ecuatoriana, el Servicio de Rentas Internas y el caso Sahab? Bueno, ¿qué tiene que ver Sahab? Tiene que ver el lavado y la gran cochinada que se hizo a través del esquema Sucre. Y tiene que ver en específico él porque él es una figura pública de estas que le lavan la cara a cualquier tipo de operación, ¿no? Entonces, Miguel Ángel es este tipo de persona que tiene una penetración importante a distintos extractos sociales y con un respaldo popular de estos naturales, pues. Que sabe muy bien mover su espacio político, su espacio público, su espacio referente público. Y esto le va a sacrificar mucho, pues. El asunto es que ellos son como el lubricante y parte que hace posible que cada una de estas cosas sean vistas de una manera positiva mientras se van realizando. Y también regularmente terminan siendo archivos fijatorios de este tipo de realidades cuando la bomba está llena. ¿Por qué Diosdado Cabello critica tanto a Alberto Fernández? Obviamente él está del lado de Cristina. Porque Alberto se creyó que él era Alberto Fernández, que él era el presidente de Yago y que él era algo. Entonces, en su primer momento, no dijo, dijo que el gobierno de Venezuela no estaba muy claro de que fuese una democracia. Y eso nunca se lo va a perdonar Diosdado. No importa lo que se arrastre a Alberto. Claro, porque Cabello dice que Bacti hubo contra los derechos humanos de los argentinos. Bueno, obviamente tiene su librito. Pero yo le cuestiono a Macri que no haya sido más fuerte. No se haya impuesto. Quiso hacer todo legalmente, todo bien. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Nuestro país te ha obligado al juego de las reglas democráticas. Y cuando tú tienes un proceso de revolución, un proceso que ha violado todas las normas, que no es que coloque partidarios o coloque personas que tengan tu mismo pensamiento político en posiciones de ejercicio de poder, sino que ponen a funcionarios de la estructura de un partido revolucionario. Eso es muy importante que se entienda. Son cosas distintas. No es lo mismo, por más que el daño al final pueda ser similar, una persona que se considere socialista y que tenga una mentalidad socialista, pero que sea un diplomático de carrera o un jurista con una muy buena formación con respecto al esquema legislativo de ese país, no es lo mismo cuando es un funcionario del partido. Un funcionario del partido, y más en los partidos revolucionarios y los partidos revolucionarios que tengan un corte estalinista, es un tipo que viene a cumplir con el proceso revolucionario por encima de cualquier otra cosa, los intereses del país o el esquema judicial. Lo que le importa a ese funcionario es penetrar el aparato, para que sea realmente el aparato funcional o los intereses del proceso revolucionario y no funcional a la nación. Después de que el proceso revolucionario toma el poder, como fue en el caso argentino durante el periodo del kirchnerismo, por supuesto que el proceso revolucionario hace imposible el juego democrático a futuro. No entender esa realidad garantiza eventos como el de Macri, garantiza eventos absurdos como los que vivimos en Honduras, porque es la misma base de aquel esquema del zamorrazo. El zamorrazo en aquel momento, por supuesto el sandinismo ya había perdido militarmente, pero le dieron la oportunidad de juego electoral. Tuvimos la ridícula presidencia de Violeta Chamorro y después el gran acto de corrupción de Alemán, que trajo como consecuencia la vuelta de Daniel Otega al poder, y un Daniel Otega que se siente cómodo, limpio, y ya llegaron a cualquier cantidad de daño destrozando Nicaragua y simplemente toma impulso para seguirlo haciendo, gracias a que se juzgó a la democracia posterior al proceso revolucionario. Es increíble que estos países que están allí, y por lo menos pueden contar hoy todavía, en el caso de Nicaragua, con su integridad territorial. En el caso venezolano, si Venezuela no se hace lo correcto, tendremos lamentablemente la seguridad de que se ha hecho tanto daño con la identidad venezolana, con la identidad nacional. Se ha hecho un daño profundo y se ha penetrado en tantos pedazos. La falta del ejercicio real de la soberanía de la nación en tantos puntos es tan evidente que nosotros lamentablemente, si aquí no se hacen las cosas de manera correcta, yo dudo que Venezuela pueda mantener su integridad territorial. Hasta allá busca el proceso de destrucción del proceso revolucionario en general y el chavismo lo tiene muy claro y avanza en eso. Va jugando esa bomba de tiempo, ¿no? Si no estoy yo, ¿quién puede? Por ser el gran contenedor de esta realidad. Eso es lo que busca el chavismo, lo hace muy bien y lo logra vender mediáticamente ante una opinión pública que consume la derrota, que prefiere la entrega de la nación y creen que eso lo ven como correcto. Venezuela se murió. Y muchos lo toman en serio. No se han dado cuenta de lo que vale Venezuela y de lo fácil que es ponerla a funcionar. Ahí tenemos los resultados petroleros. Nosotros con compañías de maletín y un bojote de mafia estamos llegando de nuevo al millón de barriles. Es algo absolutamente inconcebible. Solo con una economía de puertos, sin ningún tipo de protección nacional que valga la pena, se logró parar el proceso de hiperinflación. Es decir, sí hay algo que puede funcionar en Venezuela, pero le han hecho entender al venezolano que Venezuela no vale la pena. Eso es una de las cosas más tristes y quizá el uso más importante que le ha dado la revolución a su aparato político político-cultural. Aparte de sembrar dudas en la población y meterle ideas a la población en la cabeza. Ahora vuelven de nuevo a inflar el hecho de que Diosdado va a dar un golpe, o no hacer que se quede con mi poder. Y una vez, ni siquiera se ponen a pensar cuál es el interés. ¿Para qué? Porque si la legitimidad democrática que le han brindado todo al Maduro funciona. ¿Y por qué el Maduro quisiera salir de Diosdado si Diosdado le ha sido totalmente funcional y realmente ha sabido manejar el partido que se ve hacia lo que ellos buscan? No se dan cuenta de que eso funciona. Lo funciona muy, muy bien y le resulta como unidad. No tanto poner al país a que pierda el tiempo en cada una de esas pendejadas y pierda el norte. Tenemos una sociedad de veletas que se encanta con cualquier cantidad de tonterías, una sociedad político-comunicacional que le inyecta al país cosas que solo le hacen daño. No le inyectan amor por Venezuela, que es fundamental para poder enfrentar esta realidad. Italia rechazó definitivamente la solicitud de extradición de Rafael Ramírez. Sí. El viernes ya la rechazó, así que ya no hay nada más. Y se entiende, y se entiende. Es absolutamente lógico que la rechacen, no porque sea Rafael Ramírez y lo que haya pagado o no pagado. Simplemente el gobierno actual de Venezuela es un gobierno criminal, esa es la excusa y listo. No importa, porque hay una cosa que es muy importante dentro de los chistes de lo que se representa la comunidad internacional. Si bien la Corte Penal Internacional pone a Venezuela en el que tiene que llenar tu cuestionario en tres meses para decirme cómo van las distintas acusaciones que se están investigando, en este mismo transcurso tienes en la Asamblea General, en la Comisión de Derechos Humanos, una votación que hace que Venezuela pase el examen. Por supuesto, quienes toledan el examen son Cuba. Entonces, pero es que en realidad cuando se ve los discursos de la Asamblea, más allá del discurso de Cuba, y es el resto de los países latinoamericanos, salvo el discurso colombiano, son todos tan igual de vergonzosos. Entonces, el asunto es penoso, el asunto es realmente penoso y preocupante, y no solo en el caso venezolano. Pobredad del Norte acaba de ser llevada a la presidencia de la Comisión de Proliferación Nuclear. Entonces, frente al absurdo de lo que es la Organización de las Naciones Unidas y los que ponen esperanza en ese tipo de organizaciones, yo creo que esas dos fotografías muestran una realidad de lo que sucede tanto en Derechos Humanos como en Armamento Nuclear. Quieran dos minutitos, pero estaba viendo que Simonovi entregó documentos a España de las actividades criminales de Luis Ortega Díaz. Como si en España no supieran de que Canilla no es una carmelita descalza. No, y estamos hablando del mismo Simonovi, que fue comisionado de seguridad del gobierno de Guaidó, que sostenía que la fiscal Luis Ortega Díaz era una santa, era una cosa tan bonita. Porque aquí hay algo que se llama coherencia política, parece que eso estuviese penado por la justicia. Mael, ya se nos está yendo el tiempo, necesito dejar los dos últimos minutos para vos, para la gente que se escucha cada domingo a esta hora. Si hay algo que hay que decirle a la gente que nos escucha, es eso que, repetir eso que estábamos hablando hace un segundo, lo que vale Venezuela, entender lo que vale Venezuela, la importancia increíble de lo que es este país, y lo fácil que es ponerlo a funcionar si se hacen las cosas con órdenes. Hay que entender que no se puede jugar a la democracia después de un proceso revolucionario, hay que entender que el daño hecho es enorme, hay que entender nuestra responsabilidad como venezolano, frente al caos latinoamericano, hasta iberoamericano, que se está viviendo por culpa de los procesos revolucionarios. Hay que comprender que todo eso se arregla. ¿Por qué? Porque es Venezuela, porque esta tierra llena de magia tiene todas y cada una de las posibilidades, si se hace lo correcto, tan sencillo como eso, Venezuela lo va. ¡Gracias!